Chicos, el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a ejercicios de análisis vectorial. Ya hemos visto algunos conceptos de lo que es vectores y ahora vamos a realizar los ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a trabajar acá en la parte del ejercicio número uno? Ya saben que las flechitas me indican los vectores y la punta de la flechita me indica el sentido que va a tener ese vector. Si es a la derecha será positivo, si es a la izquierda será negativo. Entonces vamos a desarrollar el primer ejercicio. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a hallar la resultante. Me dicen que la resultante está dada por A menos B menos C. Entonces vamos a poner los valores. El valor de la resultante va a ser igual, en este caso, al valor de A. ¿Cuánto vale A? Acá está, el valor de A vale 4. Entonces yo pondré aquí el valor de A, que va a ser igual a 4. 4, 4. Ahora pongo menos. Veo B, pero B está hacia la derecha, ¿no? Está hacia la derecha. Por lo tanto, es positivo. ¿Y cuánto vale, en este caso, B? ¿Cuánto vale B? B vale 3. Entonces yo pondré paréntesis, puedo poner 3. Y luego, el valor de C. El valor de C es negativo. Por lo tanto, si va hacia la izquierda, ojo, que es de signo negativo. Pondré menos, en este caso, el valor de C. Pero C tiene un valor que es igual a 5. Ahí está. Ahora resuelvo, según la ley de signos. 4 menos por más es menos, menos 3. Y acá sería este valor que es menos, por si acaso. Porque está en sentido contrario. Si bien su valor absoluto es 5, pero el hecho que esté hacia la derecha me indica que es menos. Entonces sería menos por menos, más. Más 5. ¿Cuánto será esto? 9 menos 3. ¿Cuánto es 9 menos 3? 9 menos 3 es igual a 6. Entonces, ahí tenemos que marcar la alternativa B, que es igual a 6. Ahora vemos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me piden determinar A menos B más C. Y me están dando también las flechitas ahí para poder desarrollar. Vamos a desarrollar acá al costado. ¿Esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a A. ¿Cuánto vale A? 7. 7. Pero miren la flechita, está hacia la izquierda. Entonces, ¿qué signo le voy a poner? Menos. Menos. Menos 7. Hacia la derecha es más. Y hacia la izquierda es menos. Entonces, ese valdrá menos 7, el valor de A. Ahora veo el valor de B. Entonces, pongo el signo que le corresponde ahí menos. Paréntesis. ¿Qué signo tendrá B? Si B vale 4. ¿Qué signo tendrá? Positivo. Positivo. Muy bien. Positivo. Ahora, más C. Más C. Pero C, ¿hacia dónde está yendo? C vale 6. Pero, ¿hacia dónde está yendo? Hacia la izquierda. Como está yendo hacia la izquierda, voy a darle menos. ¿No? Menos es porque está yendo hacia la izquierda. Entonces, aplico mi ley de signo. Acá será menos 7. Menos por más será menos menos 4. Y más por menos será menos menos 6. Toda esta se suma porque es este signos iguales. Se suma y se pone el mismo signo. En este caso será menos 17. Que será la alternativa E. Ahora pasamos al ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio número 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Vamos a borrar. ¿Qué dice el ejercicio 3? Vamos a borrar un poquito. El ejercicio 3 me está indicando que voy a determinar el valor de la resultante y la resultante va a estar dado por 2A más B. Entonces, vamos a reemplazar ahí estos valores. Ya, según las flechitas, yo tengo que ir viendo. Esto va a ser igual a... Miren, A vale 8 y es positivo porque va hacia la derecha. B vale 15, pero es negativo porque va hacia la izquierda. Entonces, 2 es una constante que va a multiplicar a A. Pero A, ¿cuánto vale? A vale 8. Como está hacia la derecha, es positivo. Luego viene más el valor de B. Pero B vale 15, pero está hacia la izquierda. Por lo tanto, voy a poner menos 15. No me debo de olvidar el signo. Entonces, resuelvo. 2 por 8 es 16. Más por menos, ¿cuánto es? Menos 15. Y esto me queda un valor igual a 1. Ese para el ejercicio número 3. Entonces, no hay nada difícil que ustedes no puedan trabajar. Solamente tienen que ver las flechitas. Nada más. Eso me va a dar el signo. En el caso del ejercicio número 4. 4 vamos a tener acá que hallar el valor de R. R. Y primero veo C. C, su flechita es hacia la derecha. Quiere decir que es positivo. Y también la flechita de D va hacia la derecha. Quiere decir que es positivo. Los dos son positivos. Entonces, vamos a poner 2. Por 3. Y veo la flechita para poner el signo. Derecha. 3. Positivo. Menos. Menos. El valor de D. Pero D es positivo. Entonces, simplemente pongo el número 4. Acá que voy a tener. 2 por 3. Es 6. Y 6 menos 4 es igual a 2. Y ya tengo el ejercicio número 4. 4. 4. ¿Qué ocurrirá en el ejercicio número 5? ¿Qué ocurrirá en el ejercicio número 5? En el ejercicio número 5 vamos a tener 2A menos 3B. 2A menos 3B más C. Vamos a desarrollar. A ver, acá tendremos que hallar el valor de la resultante. Veo que A vale 4, pero la flechita está hacia la izquierda, entonces es negativo. Veo que B también tiene la flechita hacia la izquierda, es negativo. Y C también tiene la flechita hacia la izquierda, entonces es negativo. Vamos a ver, 2 por A, pero A vale 4. Pero la flechita me indica el signo, menos 4. Menos. No nos confundamos cuando tengamos así A. Menos. El valor de B. B es negativo y vale 3. B es negativo y vale 6. Ya está. Ahora resolvamos. Acá, 2 por menos 4, ¿cuánto sería? Menos 8. Acá, menos 3 por 3, 9. Menos 9. Más 6. Más, pero no le pusimos el signo que tenía que ser acá. Acá es menos, ¿no? Porque la flechita de C es A, está contrario. Entonces sería menos, menos, acá también la flechita. Voy a borrarla porque no le he puesto las flechitas, los signos. Acá será igual a 2, 2 por A. A es 4 y va hacia la izquierda. Por lo tanto, será menos 4. Menos, menos, menos 3. Menos 3. B, pero B también va hacia la izquierda. Por lo tanto, sería menos 3. Menos 3. Ahora veo más, más C. Pero C también va hacia la izquierda. Por lo tanto, sería menos 6. Ahora sí vamos a resolver. Acá sería 8 menos 8. Más por menos, menos, menos 8. Menos por menos, más, más 9. Y más por menos, menos, menos 6. Acá se suma, ustedes ya saben, por álgebra, se suman los signos que tienen. Menos, sería menos 14. Menos 14 más 9. ¿Cuánto es menos 14 más 9? Es igual a menos 5. Signos diferentes se restan y se ponen el signo del número mayor. En este caso será menos 5. Menos 5. ¿Ya? Ese sería el ejercicio número 5. Vamos a guardarlo. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 6. A ver, el ejercicio número 6. Todos están trabajando y me van a dar la respuesta. Acá está. Hallar la resultante. Sí tenemos que A es igual a 4, pero miren, 4, pero positivo. B es igual a 5, pero 5 negativo. Y C es igual a 8, pero el 8 es positivo. ¿Cuánto sale? A ver, aquí me da la respuesta para el ejercicio número 6. No a 6. No a 6. A 8. No leaning o no nos ponen, 5, pero ese es ya no lo Serbia. No tenemos que ir. Y es algo que no tenemos que ir. No tenemos que ir. ¿Ya? ¿Alguien que sacó respuestas? ¿Nadie? A ver, Daniela, ¿cuánto le salió? Chiara, ¿cuánto le salió? ¿Tus respuestas? Adriana, ¿cuánto le salió? Y Matías, ¿cuánto te salió? A ver, ¿cuál de los cuatro alumnos le lanzan la respuesta? 23. 23 le salió. A ver, vamos a ver a Leonardo. ¿Cuánto le salió a Daniela? ¿Cuánto le salió a Matías? A Matías, a Chiara. B, pero B está hacia la izquierda, entonces sería su signo negativo, menos 5. Luego, menos 2 que multiplica a C, pero C tiene la flechita hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Entonces, acá vamos a resolver, 3 por 4, 12, más por menos, menos 5, y menos por más, menos 16. Luego tendré 12, 12 menos 21. ¿Cuánto será 12 menos 21? Menos 9. ¿Cuánto será? Menos 9. Entonces, esa sería la respuesta, menos 9. Ahora, en el ejercicio 7, vamos a ver que está en un eje de coordenadas rectangulares. Cuando yo voy a hallar la resultante de ese eje de coordenadas rectangulares, voy a hacer lo siguiente, miren, para poder hallar la resultante. Entonces, acá vamos a ver que hay, este de acá es el eje X, igual para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo. En el eje Y, que es el vertical, para arriba es positivo y para abajo es negativo, entonces restarán. Vamos a ver primero en el eje X. En el eje X, ¿qué cosa es lo que yo tengo? 11, que es positivo, y le voy a restar el 6, que es negativo, porque está en sentido contrario. Y acá me quedará que es igual a 5. Ya tengo en el eje X. Ahora veo en el eje Y. En el eje Y, ¿qué es lo que voy a tener? 9 es positivo hacia arriba. Entonces, voy a poner 9, y hacia abajo es negativo el número 4. ¿Cuánto sale esto? Esto sale también igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para ya la resultante, voy a tener que sacar la raíz cuadrada. Para ya la resultante, vamos a ver que vamos a sacar la raíz cuadrada de 5, o sea, el valor que me salió en el eje X, 5, pero lo voy a elevar al cuadrado, más el otro 5 que me salió en el eje Y, también lo voy a elevar al cuadrado. Ambos lo debo de elevar al cuadrado, ya está elevado al cuadrado. Ahora, simplemente voy a resolver, ya esta parte ya es algebraica. 5 por 5, 25. 25 por, 25 más 25 es 50. Quiere decir que me va a quedar la raíz cuadrada de 50. Pero, ustedes dirán, pero acá no hay la raíz cuadrada de 50. No, porque yo tengo que descomponer 50 en sus factores primos. Vamos a descomponer 50. ¿Y cómo descompongo el valor de 50 en sus factores primos? Lo voy a descomponer de esta forma. Acá lo voy a hacer un cosadito. 50, voy a poner como si fuese a sacar el mínimo como un múltiplo. Y voy a empezar sacando primero mitad, después así, hasta que ya no pueda sacar mitad. Mitad, mitad de 50 es 25. 25 tiene quinta, entonces acá será 5. Quinta de 25 es 5. Y quinta de 5 es igual a 1. Ahí acaba. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Acá lo voy a hacer lento para que todos lo puedan entender. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado, porque se repite dos veces el 5, multiplicado por el número 2, que solamente aparece una vez. Entonces, este 5 está elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué me quedó? Una multiplicación. Una multiplicación de... Una multiplicación de 5 al cuadrado por la raíz de 2. Entonces, yo voy a separar la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 2. Este 5 acá está elevado al cuadrado. ¿Cómo resuelvo 5 al cuadrado? ¿Cómo resuelvo 5 al cuadrado? Este exponente con el índice se va y solamente me queda 5. 5, acá en el raíz cuadrada de 2 ya no puedo simplificar, ¿no? Porque no está elevado a ningún exponente. Entonces, solamente me queda 5 raíz de 2. Entonces, 50 lo he convertido, descomponiéndolo en sus factores primos, como 5 la raíz cuadrada de 2. Entonces, a eso será igual el valor de 50 y el valor de la resultante también. Entonces, ese es para el ejercicio número 7. Lo mismo vamos a trabajar en el ejercicio número 8. Vamos a guardarlo. En el ejercicio 8 vamos a hacer lo mismo. Lo mismo. Así que el que no entendió en la primera, preste atención a la segunda. Acá tengo que trabajar en el eje X. En el eje X voy a tener, que es la horizontal, la resta de 32 menos 8. ¿Cuánto es 32 menos 8? Para el ejercicio número 8. ¿Cuánto es 32 menos 8? Es igual a 24. Lo mismo trabajo en el eje Y. En el eje Y, 12 menos 5. 12 menos 5, que es igual a 7. 12 menos 5, que es igual a 5. Ahora necesito hallar la resultante. La resultante va a ser igual a qué? A la raíz cuadrada de 24 elevado al cuadrado, más 7 elevado al cuadrado también. Entonces acá, cuadrado, cuadrado. Y vamos a ver cuánto es. 24 al cuadrado. Acá tengo que la resultante es igual. 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Todo eso me sale 625. 625. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 625? Es igual a 25. Ahí está el ejercicio. ¿Ya? Entonces, viendo esto, viendo esto, vamos a poder desarrollar. ¿Ya entendieron? O uno más. Uno más. Ya, uno más antes que acabe el tiempo. Entonces acá vamos a tener primero en el eje X, que va a ser igual a 8 menos 4. Que es igual a 4. En el eje X. En el eje X. Ay, perdón. Estoy haciendo en el eje X. 6 menos 9. Que en este caso es igual a menos 3. Y luego veo en el eje Y. En el eje Y que es igual a 8 menos 4. Que es igual a 4. Ahora, acá era menos 3. Vamos a tener que elevar al cuadrado. Para hallar la resultante. La resultante, entonces, va a ser igual a elevar al cuadrado. Menos 3. Menos 3. Lo elevo al cuadrado. Y le sumo 4. También elevado al cuadrado. Acá, ¿cuánto sería? Menos 3 al cuadrado. Me va a salir un número positivo. Porque menos por menos es igual a más. Entonces, acá me sale 9 más 16. 9 más 16. ¿Cuánto es? 25. La raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es, entonces? 5. 5. La raíz cuadrada de 25. Que va a ser igual a 5. Y ese sería el ejercicio número 9. ¿Ya? Para esa primera parte. Entonces, con esta fórmula, es la que yo voy a poder hallar. Cada uno de los resultados que he obtenido en el eje X y en el eje Y. Lo elevo al cuadrado. Y ya puedo desarrollar. Bien. Entonces, regresamos en unos minutitos. Bien. Entonces, ¿cuánto salió el ejercicio 12? A ver, Daniela o Yushu, ¿cuánto le salió? El resto de alumnos, ¿a alguien le salió el ejercicio número 12 o 13? Sí. Ya, entonces. ¿Cuánto sale, Yushu? ¿De la 2 es la alternativa E? La 2 es la alternativa E. No. No. La E no sale. Ya. Vamos a ver. Creo que todavía no han entendido bien. Hay algunos algunos. Acá vamos a tener en el eje X es 2 y en el eje Y también es 2. Por lo tanto, yo voy a hallar la resultante de la siguiente forma. La raíz cuadrada, ¿de quién? De 2 al cuadrado más 2, también lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Apaga E. F.C. Apaga tu audio. ¿4 mismo? 4. Y el otro lado también es 4. Entonces, será 4 más 4 sería la raíz cuadrada de 8. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 8? Vamos a descomponer, vamos a descomponer lo que es 8, ¿ya? Entonces, acá, 8 lo voy a descomponer en sus factores primos. Ya ustedes saben que cuando no tiene raíz cuadrada exacta, tengo que hacer una descomposición. ¿Qué? Tengo que hacer una descomposición. Mitad de 8, en este caso es 4. Para la número 13 también tienen que hacer una descomposición. Acá, mitad. Mitad es igual a 4. Mitad de 2 es igual a 1. Entonces, voy a tener la raíz cuadrada de 2. Voy a expresarlo de esa forma. 2 al cuadrado por 2. 2 al cuadrado por 2. Ahora vamos a separar. Vamos a separar ahí la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado por la raíz de 2. Acá este elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién se va a ir? Se va a ir el exponente con el índice. El exponente con el índice. Y simplemente me queda ahí 2. Acá no puedo hacer nada al otro lado. ¿No? Me va a quedar solamente 2 por la raíz de 2. Esto va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2. Ya. Ese sería en el caso del ejercicio número 12. Para el ejercicio 13. ¿No? Entonces, acá su respuesta será 2 raíz de 2. Para el ejercicio 13. Primero voy a hacer en el eje X. En el eje X voy a tener 9 menos 6. ¿Cuánto es 9 menos 6? Para el ejercicio número 13. Acá sería 3. Y luego el valor de Y. Y va a ser igual a 10 menos 7. Que es igual a 3. Acá vamos a tener la resultante. Que va a ser igual a la raíz cuadrada de... Hay 3 y puse 2. Un ratito va a borrar. Acá es 3. Ya. Entonces voy a tener la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Más 3 también elevado al cuadrado. 3 por 3. 9. 9. Más 9. 18. Quiere decir que me va a salir la raíz cuadrada de 18. ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 18? Como no tiene raíz cuadrada exacta. Vamos a tener que descomponer en sus factores primos. Entonces acá tendré la raíz cuadrada de 18. Vamos a descomponerla en sus factores primos. 18. Vamos a descomponer. La de 18 en este caso sería igual a 9. Ya no tiene más mitad. Paso a tercia. Acá sería 2. Acá sería 9. Y acá sería tercia. Tercia de 3. 3. Tercia de 3. 1. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que me está quedando acá? Me está quedando la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado por 2. 3 elevado al cuadrado por 2. ¿Quiénes van a salir de la raíz? Es como si yo separara, ¿no? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2. Entonces, 3 que tiene exponente 2. 2 con este 2 se va. Y me va a quedar solamente 3 multiplicado por la raíz de 2. Ese sería en el caso del ejercicio número 13. Acá en el ejercicio número 13. ¿Ya? 3 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, una vez que ustedes ya tienen eso, vamos a abordar estos ejercicios. 3 por la raíz cuadrada de 2. Ya, una vez que ustedes ya tienen la pregunta, ¿hay alguna duda acá? ¿Todos entendieron? ¿Nadie entendió ese silencio que me dice? Bueno, ese silencio me indica que todos se entendieron. Entonces, ustedes van a resolver los ejercicios 14, 15, 14, 15, 19, 20. 14, 15, 19, 20. Estos van a resolver ustedes. 4 ejercicios. 5 ejercicios. 14, 15, 19, 18, 19 y 20. 5 ejercicios. ¿Ya? Entonces.